Señores, en nuestro país hay asociaciones de todo tipo, pero jamás usted puede llegar a pensar en una asociación que agrupa, que tiene como ente principal, como figura principal a animales. Vamos a ver un reportaje sobre un grupo de personas que utiliza caballos y están asociados, vendiendo los servicios de caballos. Eso es en San Cristóbal, Jesús Uribe nos amplía. Sin las condiciones necesarias con las que se debe tratar y mantener un animal, cientos de carreteros en la provincia de San Cristóbal se ganan la vida cargando materiales pesados, utilizando caballos como motor de impulso. Sin embargo, esta situación ha despertado repudio por parte de la población, ya que los animales son forzados a realizar grandes cargas. Estos están organizados en asociación y desmienten forzar y abusar de estos animales, ya que supuestamente se les da la alimentación necesaria y no permiten el maltrato. El caballo no se está maltratando, porque aquí yo vivo encima de eso, y las directivas que tengo viven encima de eso. Explican que esta es la única forma de cómo poder subsistir sin hacerlo mal hecho. Nosotros lo mantenemos bien y lo cuidamos porque de ahí a todos no se sostienen. La encargada del Departamento de Protección de Animales, Marilyn Lois, dice tener conocimiento del caso y que busca la mejor forma para que estas personas puedan trabajar sin usar de manera vil a los caballos. A mí me gustan mucho unos motores que ahora hay, que los trae también una empresa, o lo prepara una empresa, que va atrás le hacen un carretón de hierro. Y hasta bonitos se ven, están bien hechos. Y eso, sustituirlos por eso, pero que ellos mismos paguen su préstamo. Y le va a salir mucho más barato. Porque ellos paguen 400 diarios por un caballo, por muy caro que fuera el préstamo, le va a salir mucho más barato al mes. El uso de carretas con caballos en el país, tanto en San Cristóbal como en Santo Domingo, es común principalmente en aquellas personas marginadas que usan los animales para poder sobrevivir. Jesús Uribe, Objetivo 5